Ante el cargo que tiene la ex-regidora y ahora presidente interina de Benito Juárez, la tifa Musa Simón, la empresa de Grúas Cardona, aparte de lo irregular que se encuentra, de nueva cuenta utiliza de corralón el camellón lateral de la avenida López Portillo frente a sus oficinas en la región 101, pues el propietario es esposo de la funcionaria quien ha protegido el negocio a pesar que no cuentan con concesiones para prestar sus servicios dentro de la ciudad. La mañana de hoy, como todos los días que se observan vehículos con huellas de accidente, había un autobús, un microbus, un camión recolector de aguas residuales, un auto particular, todos estos con señas de accidente, además una plataforma de la empresa Cardona, mientras que en el interior del corralón tenía medio terreno vacío, incluso eran más las grúas que tienen estacionadas. La empresa no solamente se ha adueñado del camellón, sino que de la banqueta gracias a la protección que les brinda la presidenta interina Latifa Musa Simón. Hay que recalcar que la mayoría de las unidades no cuentan con concesión y están trabajando algunas con placas particulares y las que tienen son federales y no les permite prestar sus servicios dentro de la ciudad. Sin embargo, descaradamente lo hacen obteniendo jugosos ingresos principalmente en los operativos de alcohol de la dirección de tránsito. En la cámara Germán Espiridión, voz Ricardo Torres para Notivision.